Mi nombre es Aider Miguel Herrera Turizo, soy del municipio de Sicuco Bolívar, parroquia Nuestra Señora de la Unidad. Mi testimonio vocacional inicia desde muy niño, cuando empiezo a pertenecer al grupo de monaguillos de la parroquia. Luego se hace más evidente cuando empiezo a pertenecer también al movimiento de jornada de vida cristiana. Mi formación la recibí toda en el seminario San Juan XXIII de la ciudad de Barranquilla, primero como diócesis de Marangué, después como arquidiócesis de Barranquilla. La frase vocacional con la que me identifico es la de Don Bosco, haz el bien mientras haya tiempo. ¿Y por qué esta frase? Porque el acontecer de Dios se hace a través del tiempo en la historia de salvación. Por eso, mientras haya tiempo, es necesario seguir anunciando el mensaje de Cristo, el cual es el mayor bien para la humanidad.